En el centro penal de Osulután los días son largos para los reos, pero también los son para sus familiares. Sobre todo, cuando llegan los días de visita y los visitantes se encuentran con la excusa de que un fin de semana más no podrán ver a sus parientes, porque hay una requisa al interior del penal. No va a haber visita. Ajá, ¿por qué? Como hay requisa. Hay requisa. Sí. ¿Y traslados no nos han dicho? No sabemos nosotros ahorita. ¿No han alejado de información? No. ¿Desde qué hora están ustedes? De las tres de la mañana. Desde las tres. ¿Desde dónde vienen ustedes? Yo de ahí, de Santiago. ¿De Santiago? Sí. Hacen un esfuerzo grande por venir. Así es, por los hijos unos es todo. Seis y media, yo vengo de Puerto Triunfo. ¿De Puerto Triunfo? Sí. ¿Tiene algún familiar acá? Sí, aquí está mi hermano. Sí, aquí está. Y a visita venía, pero lo encontramos con esto, que están ellos ahí. En requisa. Así que, a ver, hasta ahorita no se sabe qué. ¿Y ustedes saben si van a ver traslados o algo? Bueno, hasta ahorita no han dicho nada si van a ver o qué. Sí, solo requisa, dicen que, pero a ver, si irán a ver o no. ¿Es un drama que se vive siempre que hacen eso? Siempre. Siempre es así. Cuando uno acuerda, ya están ahí. Y lo dejan a uno sin visita, sin entrar a visitar. Nada, nada, me han dicho nada. No puedo hablar con nadie. Con nadie puedo hablar allí, más que con él. ¿Desde qué hora está aquí usted? ¿A qué hora vino? A las seis de la mañana, a las cinco de la mañana viene yo. ¿Desde dónde viene? Desde este centro de cumplimiento de penas, nadie dice nada. Y dejan a la deriva a personas que llegan desde lejos a visitar a sus seres queridos, como es el caso de esta madre. No, no sabía. Yo de ayer me vine, porque como vengo es la unión, entonces no sabía. Y hoy lo encontramos con esto, que hay requisa, no hay visita. Entonces, solo Dios sabe lo mejor a mi hijo. ¿A su hijo? Sí. Entonces, ¿no saben si va a haber traslados también? No sabemos, pero según los comentarios, dicen que va de traslado. No se sabe. Querían informarles a ustedes algo. Aquí no les informan nada. Las requisas en el penal y los traslados han pasado a ser algo frecuente en todos los centros penitenciarios. Porque las autoridades saben que de un momento a otro esta bomba de tiempo van a explotar. Y quieren evitarlo con medidas preventivas como las requisas o los traslados. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.